¡Suscríbete al canal! 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 Joder, no dejan ver nada Eso es un atropello, pero vamos Acorralándote ahí con los escudos, tío Qué fumaos que son, tío Son súper fumaos Venga, vamos Apártate, tío Apártate que te acorralan ahí los capullos Veamos Joder Esta parte es un poco pesada, ¿no? Un poco Es que ya llevo tantas oleadas En este juego Madre mía, tío Vamos No, 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 para atrás Para atrás Venga, vení para acá, coño Ahí te tengo Ahí te tengo Bien Eso sí, mueren rápido Esto es Esto me ha quedado para darte vida, ¿eh? Para darte Como en Dune Eternal, ¿no? Para darte un poco de respiro Y cargar vida Joder, no viene Mira que lo hago apuesta Para que venga Ahí Vamos, dale Vamos, dale Bien Vamos, vámonos Venga Venga Estos del escudo son pesaditos O sea, molestos Con el escudo no le quito nada, ¿no? Nos pone la crucecita esa que no le quitamos nada Ahí te tengo, crack Va, tú ya mueres Bien Bien No ¿Qué? ¿Lo ves? Que son pesados hijos de puta, tío, ¿eh? Vamos, vamos Cojo vida Porque si no Vamos Vamos, ¿no? Es que tarda un montón en cargar el arma Para un juego tan visceral Lo que es En general Las armas básicas Tarda una barbaridad, tío Vale Vale Estos ya Van con el escudito, cabrones Vale Venga, 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 venga Todos tienen poquita vida Pero con el escudito Vale Y ahora este Joder Me he equivocado de botón Mierda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga Uf Vida Coge vida Uh, que te lo comes Escopeta Ahí está Joder Toma Son pesados, ¿eh? Solo me quedan tres Uno está casi muerto El otro regular Ya está Este ya muere Adiós Joder Me quería quitar de en medio Hijo de puta, ¿eh? Ya está con el escudo Ahora ya no le hace nada, tío A ver Buscando hueco Bien Ese ya le queda nada Vale Nos queda uno Venga Vámonos Ya está ¿No? Ya está Me he apartado al momento Joder No va a parar de hacer lo mismo Venga, escopetazo Ahora te tengo Muerde Adiós, baby Vale ¿Qué pasa? Más enemigos Uh Hostia Estos son pesados Con la resucitación de vida O sea Resucitan de vida Constantemente, tío Son un poquito castaña, ¿eh? Con recuperar vida, macho Uf Hay que mirar atento Que no carguen vida Este ya va a cargar vida Joder, tío Joder, tío Vamos Tengo que estar todo el rato Mirando a los tres Porque si no Se recuperan la vida El uno al otro Mira, este ya va a recuperar vida Si puede por ahí Cabrón Venga, para abajo Cabronazo Ahora Vamos Uf Me he equivocado yo Vale Espérate, espérate Uf Vale Va a cargar vida Importante que no carguen vida Se cargan vida A ellos mismos Y entre ellos Mierda Me he equivocado botón Otra vez, macho Bien Bien Uf Mierda Uf, casi me da, tío Hijo de puta A ver A ver ¿Quién va a cargar vida De los tres? Este Venga Cargo nazi Es importantísimo Lo de la vida Si no estás aquí Hasta mañana Uf Uf ¿Qué pasa, brother Querías darme Bien Uf No den la espalda Que no vas a ver Quién carga la vida Ah, es este Hijo de puta No den la espalda 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 Uf Esa va a cargar vida Ahí Los cabro nazis Estos tíos Se cargan vida Entre ellos Y a ellos mismos Claro Primero Hostia, tío No me lo esperaba Me ha hecho ahí Un 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 alejó Joder Dale, dale, dale Hijo de puta, tío Vale Hay que intentar Quitar de en medio Al que tiene menos vida Antes Este No, 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 no Mierda Me he equivocado yo Vale Se va a cargar vida No te voy a dejar Cabrón Así Venga Uf Bien Uf Ese Qué valiente que eres Figura Vámonos Apártate Ahí Apártate Corre, corre Me equivoco siempre Tío Con el toque ¿Quién va a cargar vida De vosotros? Tú Ni de coña Te voy a dejar Hostia Bien Importantísimo No dejarles que carguen vida Tío Si no te lo juro Desde ti Nos tiramos aquí Esta mañana Vale Y siempre mirando A los tres Tío Porque si no Mira Ya está aquí Intentando cargar vida Este Fuera Hostia Hostia Cabrón Nazi Bien 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 Ahí Ahí Que os vea a todos Venga ¿Quién carga vida? Tú ¿No? Los huevos Te voy a dejar Venga Vamos Ahí Hostia Venga Abrimos Abrimos Nos abrimos Como si fuera Esto un partido de fútbol Vamos Venga dale Dale Ahí está Tío Hay que disparar un poquito más constante Joder Como tarda en cargar Uff Me ha dado ahí Me ha dado Joder Vamos Quita uno de en medio ya Por favor Los huevos Cabro Nazi Muerto Quería cargar vida ¿Eh? Quería cargar vida Cabronazo Joder Ahora vienen cabronazos De estos Loco ¿Lo veis? Cargando vida Al hijo de puta Va a cargar vida Va a cargar vida Los huevos No le has dejado Bien Mierda tío ¿Qué haces Tony? ¿Qué haces Tom? Quieren cargar vida Solo les interesa Recuperar vida Tío Mierda tío Lo veis que no me dejan Joder Que hijos de puta Tío Mierda Mierda no me han dejado Cago en la puta No me han dejado Tío Es que es un perro El juego Tío Es muy perro Tío Cuando ya los tenías Cuando ya los tenías dominados Te traen A basura Por en medio Qué cabrones Tío Mira y te ponen Desde aquí Tío Está clarísimo Que es el final Del juego Porque si no No te ponen Desde aquí Joder Joder tío Quita de en medio Puto pesado Venga Vamos a concentrarnos Vamos a quitar Primero A la A la basura Vamos Vamos Quita Ahí 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 Vamos Uf Hemos pasado Por en medio Tío Puto Ronaldo Tío Vamos Venga Joder Me jodas Ven para acá Vale Faltas tú Bien Ya estamos otra vez Con los cuatro Capullines de Alelí Flipaos ¿Qué pensabais? Vamos Vamos carga Tardas demasiado En cargar Es un grave error Quien ha jugado A Returnal Lo entenderá Tarda demasiado En cargar Me da igual Que no sea un Rocklight A ser tan visceral Debería ser La carga más rápida Incluso con habilidades Que hemos hecho Ha mejorado el juego Pero igualmente Tarda mucho Con la ballesta Tarda mucho Con la escopeta Bien Venga Pero es que No hace nada Cuando van con el escudito Estos son para cansarte Y luego te traen Los capullos Esos voladores Tío Que cabrones Venga Venga Vamos Estoy aquí Toma Flipao Ya he cogido el escudo Cabullo Ya lo tienen todos Tío Estoy aquí Estoy aquí Toma Crack Uf La silla Coño Se me mueve la silla Ahora Un momento Ahí está Va perfecta Pero a veces Se hace clip Y se me va la silla Tío Donde apoyo los brazos Me corta el combate Al 100% Vamos 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 Adiós Adiós baby Lo de cuando disparan Mejor apartarse Tío Porque vamos Te quitan la vida Que no veas Te quitan un buen trozo De vida Vamos Venga a tirar fuego Qué castaña de jambos Bien Escopetilla Ahí Quítalo en medio Ya si puede ser Bien Vale Nos quedan dos Y encima van sin escudo Venga 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 No pares No pares No pares No pares Seguimos Seguimos dándole Seguimos dándole Para quitarle de en medio Cuanto antes Venga Los voladores Lo habíamos hecho bien antes Así que venga Otra vez Upa Bien Sigue Bien Bien Vale Hostia No, no Me ha despistado Ahora Me ha despistado Soy tonto Porque no me he acordado Que cargan vida Vale No te olvides de eso Ahí Eso es Importante no olvidarse De eso Tío Que de repente Dices Coño ¿Cómo que tiene ahora De repente más vida? Yo no lo sabía antes Digo Ahora ya lo sé Mierda Uno detrás No lo quiero tener Uno detrás No lo quiero tener Ahí Venga Venga coño Vamos Joder Uno por allá atrás Hijo de puta Tío Vale 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 Eso Ahí os quiero Los tres delante Tío Espérate Joder Lo ves No puede tardar Tío Un juego tan visceral Así Tío Una hora Para cargar el arma No tío No es factible No No mola Es una rayada Tarda muchísimo Tío Ahora Bien Bien Nos apartamos Hostia Vale Venga Venga Los tres ahí Juntitos Hijo de puta Ese tío Bien Bien Ha ido bien Ha ido bien Venga Ahí No os mováis No, no, no No vayas para atrás Coño Mierda Vale Vale Joder Joder Coño No ha salido Me cago en la puta Tío No, no, no No, no No, no Este va a cargar vida. Bien. Vale. Ya sabía que se iba a venir hacia mí. Por eso me he apartado ahí como he podido. Me he apartado demasiado lento. Vale. Sabía que otro me iba a dar ahí. Mira. Mira. Es que lo sabía. ¿Dónde está el otro? Están más o menos igual de vida, ¿no? Más o menos. Vale. Lo suyo es que antes de matar a uno y nos vengan todos, vamos a ir exterminándoles más o menos la misma vida a cada uno. O sea, que este lo dejo. Este sé que tengo que atacar un poco más. Pero sin que el otro cargue vida, ¿sabes? Ahí. Ven para el suelo, cabrón. Vale. Ese. Ese y este. Vale. Es que no quiero matar a uno porque si no enseguida me va a venir la basura a molestar. Estoy aquí. ¡Figura! Ahí está. Ahí. Venga. A ver si te dejo cargar. Vida, cabrón. No, no, no. Para, 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 para. A este. No. Vale. ¿Cómo va la vida? Ese no hay que tocarlo, ¿vale? Truquito del almendruco Vamos a dejar en la vida muy parecida a los tres Y no me va a comer tanto La olla, los basureros Que vienen a molestar luego Mierda Oh Hostia Hostia Bien 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 Oh Vale, esto van a venir a molestar Y lo importante Es apartarnos de los basureros Les llamo basureros, tío Joder, tío Qué hoste puta pesado No, ese arma no No, ese arma no Vale Vale No Vale Qué hijos de puta, eh Te vienen con los basureros ahí Quitemos a este cuanto antes, por favor Corre Hijo de puta, tío No Qué hijo de puta el juego, tío Cómo me quería joder, eh Bien Bien Vale Vale Vamos Vamos, quitemos imbéciles de en medio Cuidado con ese Venga Venga, vamos Vámonos Y ahora disparale Que no se recargue la vida Eso es Uf, casi nos da Bien Bien Me hemos conseguido Me cago en todo Flipao Flipao Pues sopetazo para ti Y los tuyos Vamos, 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 vamos Vamos Toma, gilipollas Estás acabado, hijo de puta Estás acabado, hombre Muerte Muerte, cabrón Qué pesados que son Recargando la vida Está de moda eso De que el enemigo Recargue de vida Está de moda, señores Está de moda Que el enemigo Se recupere de vida Así por la face to face Por la patilla Venga, va Vamos 364 dólares Estamos ahora mismo En Washington, D.C. Venga, para adentro Eso es No sé dónde será esto La casa blanca 282 dólares Oigo chillidos por ahí Uf, estos son habilidades, eh Más vale que lo hagas Porque ya no Si no, no las vas a tener Venga, mejoras Eh, ¿dónde era? Era aquí, tío Cargo esto Cargo esto Cargo esto Cargo Vale, están todas Si no me equivoco Sí Vamos aquí ¿Cuál era la de moverse Más rápido? No, esta no es Tampoco Tampoco A ver El lanzallamas está guapo Pero ¿Dónde está el de moverse Rápido, tío? A ver Viendo los especiales, eh Ese está guapo Está bueno ese, eh Pero no veo el que A ver si no lo he visto bien Y este lo tenemos todo activado Vale, este ya está Y este También Pero ¿dónde está ese que se mueve Súper rápido, tío? No lo veo No lo veo No lo veo A ver Pues vamos a coger No Escopeta no me interesa No me interesa No me interesa La escopeta, tío Ballestita, sí Vale No sé, tío Espérate Este sí Vale Este está bueno No, ya no puedo Insuficiente Bueno, me deja coger este Y este están todos Y este es el otro Que me quedaría Vale Ya está Cash 336 dólares Antes de ir por aquí Oh, más jaleo, tío Venga, va 450 dólares Creo que nunca he visto tanto Ah, no, sí He visto de 680 Venga Esto es un teatro Vamos Venga, venga Me he quedado otra vez Dormido de los dedos No, no, no Vamos, vamos, vamos Coge, coge ¡A puñetazos, hombre! Aquí está ya a la morralla de en medio, coño ¡Fuera morralla, señores! ¿Tú ya mueres? ¿Tú ya mueres? No paro de mirar la vida Que no se me vaya la olla Lo que quiero es quitar la morralla cuanto antes ¡Uf, corre vida! Primero Eso es ¡Uf! No veo nada ¡Hostia, me han venido! ¡Es muy rayado el juego, eh! Con la tontería ¡Uf! Hostia, me he equivocado Vale ¡Qué cabrones, eh! Te ponen en sitios como muy estrechitos Con 40.000 Con 40.000 Y uno ¡Uf! ¡Uf! Vale ¡Venga! ¡Joder! Quita los de en medio ya cuanto antes ¡Oh, me he equivocado yo! Me he equivocado yo Porque no me... Es tan grande que no me ha dejado ni pasar ¡Joder! Vale Vale ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! El sitio es tan estrechito, eh Te meten aquí a 50.000 jambos Bien ¿Yo me aparto antes de que venga el otro? Eso es Vale 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 Va bien, va bien ¡Joder! ¡Otra vez! Vale Vale Venga Venga Un poquito el golpe básico Que carguen unos cuantos Bien Bien Eso es Mierda ¡Uf! El disparo básico Le vamos quitando vida Pero más despacito No paran de venir, eh Come mierdas de estos O me da a mí la sensación Vale Vale Vamos, vamos, vamos El salto fuerte es ese Venga, 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 venga Qué cabronazos, tío, eh Yo cada rato veo gente, tío ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué están haciendo, tío? Adiós, baby Ese es el más guapo Cuando lo matas, tío Le cortas la cabeza ¿Esto qué es? Bueno Vamos a ver Esto es un teatro, eh Vamos a ver Jesse Rendell ¿Qué te ha pasado, niña? ¿Cómo puedes ser tan prepotente Con esa edad? Se va a convertir en algo Como su padre Su padre ya anteriormente Era la cabeza Fue el primer boss Del juego Uh Que está muy guapo El monstruo, eh ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia! Está muy guapo El jefe, eh Bueno El juego ha ido repuntando A poco a poco ¡Hostia, tío! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Buah! ¡Ese golpe es criminal! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo se mueve, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi nos da, Tito! ¡Casi nos da! ¡Uf! ¡Oh! ¡La madre que te parió! ¡Madre mía, tío! ¡Está guapo, eh! El bicho El jefe Este está guapo No sé si es el jefe final Tiene toda la pinta Porque llevamos horas, eh Con Evil West Está guapo, está guapo, tío Te lo digo en serio Me gusta La estética está muy guapa Y el combate no está nada mal Vamos, quítale algo de vida Es que le quitamos poquísimo con eso Vamos finos, eh ¡Uf! ¡Uf! Vine dos veces de golpe ¿Vale? ¡Joder! ¡Qué habilidad que tiene el hijo de puta, eh! Bueno Hostia, todo el rato lo mismo, tío ¡Madre mía! ¡Joder! 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 Se me había olvidado ¡Joder, tío! Me marea muchísimo Se mueve todo el rato, eh ¡Joder! ¡No! ¡Cago en tu muertos, tío! Es que no para, tío No para de moverse, loco ¡Uah! Ya está, ya está ¡Madre mía! Se mueve muy rápido, eh Se mueve súper rápido, tío Súper rápido, señores ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tardo demasiado! Voy a tardar muchísimo Con este arma, eh ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Se me olvida, tío! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hostia, tío! ¡Cómo me engaña, eh! Es que engaña muchísimo No sabes por dónde va a ir El hijo de puta, tío No sabes por dónde va a ir ¡Joder! ¡Joder! Te salta dos saltos y no ven nada, tío ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cago en tu puta madre! ¡Cómete esa bala! ¡Mierda, tío! ¡No! Bien Vale, vale, vale Vamos viendo poco a poco Cómo funciona el hijo de puta Bien, otro más Vale, estos son facilillos Vale Vale Joder Vale Vamos Oh, me he equivocado yo Pero bueno No me ha llegado a dar, ¿eh? Ojo de puta, tío Es que el hijo de puta Va dejando fuego en el suelo, tío Bien 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 Uf Vamos, vamos Joder, qué cabrón Aún hay movimientos que se me olvidan No Joder Qué hijo de puta, tío Vale Estoy viendo un poco su... Su timing ¿Vale? Venga Buah 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 no me ha apartado me ha apartado ahora vengo señores un momentito que cabro nazi me ha apartado es un cabro nazi me ha apartado 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 bueno bueno está duro eh está duro duro vamos a ver tiene pinta de jefe final esto ya la la vampira esta vamos a ver eh que dices que dices nada que te tengo que decir una cosa el que el que tu hermana te ha dicho que ha estado ingresada que ha estado ingresada no que el eliazac está en Madrid ingresado no sé quién es el elé ah y eso por qué no lo sé no hombre pobre chico vamos a poner un poquito más de luz para que se me vea un poquito pero ya digo no soy fanático de esas luces pues nada cariño averigua lo que puedas pobrecito elia bueno no claro que no nadie va a publicar algo así a ver está esto apagado es cierto cariño no no me lo enseñes bollo ya está míralo tú a ver yo no lo conozco no es tu amigo cuando estabas ahí pero bueno sabes que a mí me sabe mal a ver a lo mejor será alguna tontería o algo ¿no? será alguna tontería o algo él no ha puesto el motivo ¿eh? hombre lo único que me puede una persona joven lo único que pienso es que se haya caído de caballo a lo mejor se ha caído de caballo puede ser si nos ha caído durante todo el tiempo yo caballo se le quiero un montón puede ser que se haya caído de caballito ¿puedo salir o se me ve? se te ve pero el otro día parecía un cantán ¿quiere salir un momento? sí ¿sabes? no, que me ve no, que me ve no, que me ve a ver un momento voy a probar ¿cómo sería así? si no llorado de... bueno, como me tendré fijar a ver no, al salir no se te ve se te ve cuando estás acercándote a la escalera ah, mira, que bien que es lo guay no, claro no, como me salía así cuando ¿qué tal la española da? que es algo desnuda ¿qué tal la española da? ya ves como a las doce y pico cae ¿qué va? pues si ya da una chaval ¿sí? sí hostia, cómo pasa el tiempo de rápido una, una cariña bueno, pues entonces puede que a las dos ya, sí sigue sañando ojalá ojalá me equivoque oye, ¿qué tal la española da esta? pues bueno a mí me gustan las españoladas ya lo sabes ¿y dónde se me ve en la escalera? ¿en qué parte? yo no quiero que... ¿sí? ¿sí? fíjate que en la seña no se ve nada yo no quiero que me vea excepto en la escalera espérate solo cuando estás en la escalera ¡ay, madre! ¿qué tiro va a estar eso? joder ¿dónde he tirado? ¿dónde entran? sí, pero ¿lo vas a tirar un día? uy, un día, claro si voy con la bata en la cara que lo veo es normal ¿qué? cariño no pero parece ser que le digo en un comentario que su madre falleció y que no me enteramos ¿cómo es eso? no sé, pero eso no tiene que ver si la persona, ¿eh? no entiendes que salga el día de los demás no entiendes a ver, yo tengo su teléfono y todo pero no lo podía haber dicho si, él no lo ha dicho es su problema no entiendes, es así su problema es de enfadarse o desenfadarse a ver si me entiendes no, no se enfadarse se le habrá pasado señor no me acuerdo cuando mi madre se murió no me acordé de decirlo a nadie cuando sea mi familia mis amistades se enteraron ¿sabes que lo raro? ¿sabes que lo raro? no, Toni pero cuando a ti te llevan a Madrid es más especializado eso es por algo ¿por qué se ha jodido? en Madrid hay muy bien cuando es un COVID simplemente, yo que sé puede que sea un COVID ¿y tu hermana nada igual no es motivado? no, porque le han mandado una foto de un estado que ha colgado una prima o algo así que raro si se te va con el caballo haciendo vida sana y montando a caballo yo no creo que en el fondo yo no creo que le haya tira el caballo yo no creo el COVID está un poco grave y ya bueno, no lo sabemos estoy ya del final del juego ya el de los vaqueros el de los vaqueros bueno, la verdad es que soy yo y voy a tener ¿lo vas a ver en la película? ¿qué le ha dicho? ¿me voy a levantar para escuchar? ya, pero digo de lo mejor lo querías terminar de ver yo que sí claro, no, mira tengo que dormir un viejano un viejano un viejano hace de paso es que te has preparado bueno, es que te has un poquito bueno, cariño, yo voy a seguir el de los vaqueros y se va a pasar el jefe no, no, no es que pasa el juego porque yo estoy seguro que estás en el jefe ya, tira y ya pondré por ejemplo mañana empezar el juego con el compás de la chaqueta no te has llamo luego si quieres cuando comes con la chaqueta ¿Vas a mirar un ratito? ¿remo? ¿ хотелas agradecer gracias ? ¿Vas a mirar? ¿No? Alarma configurada a las 8 y cuarto de la mañana. Y se mueve, espérate, ¿sabes qué te quiero decir? Ya esta Nintendo Switch está al cien por cien. Y se mueve, espérate, ¿sabes qué te quiero decir? Ya no llagas. No, ya está. ¿Tienes que hacer que? Yo tenía que haberlo hecho a las 6 de la mañana para que llegue a las 8 horas. No, a veces no, a veces se hacen lo que necesitan. ¿Mañana es viernes? Venga, venga, venga. Luego vendré. Vamos a seguir a matar al jefe final, Jai. Vale. Un segundo, chicos. Ya me he guardado. Estábamos guardando la Switch. Vale. Venga, vamos a ver si acabamos con este jefe. Esto tiene pinta. A ver si me veo un poco mejor, ¿no? Vamos. Pero a ver, quitar un auricular porque si no, chillo. Vamos, venga, venga, venga. Creo que la escopetaza que he conseguido no es muy buena, que digamos. Venga, ven para acá. No, corre. Tak, venga. Vale, venga aquí. Vale, ven para acá. Mierda, me he equivocado yo Eso por tonto Vamos, ven para acá Hostia Vamos Venga, ven para acá Ponle Oh Mierda, la he esquivado, cabrón Vale Vale, vamos bien, vamos bien Hostia Bien, 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 bien Viene para acá ahora, ven para acá Ahora a la izquierda Oh, ese es el que a veces me despista Joder Hostia, pero si me ha apartado a la izquierda, tío Nos hemos apartado a la izquierda y aún así nos ha dado No, 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 vale Oh Hostia He's been a boring monster slave Otro Vale Vale Va, venga va Joder Tengo que disparar más seguido A veces tarda un huevo Y eso que tengo el impuglac activado Joder Vamos, ven para acá Eso es Uff Mierda Me ha pillado ahí, eh Me ha hecho la 13-14 No sé 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 Vale No sé 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 Vale, su segunda vida Bien, chicos Ya estamos Ahora va a hacer otro especial, ¿no? Vamos a ver qué hace Lo mismo, pero es más grande Vamos, vamos, vamos ¡Oh, no! ¡Puta madre! ¡Coño, el mosquito! Donando los huevos Un momento Ya está asaltado A ver, ¿dónde está el hijo de puta? ¿Cómo odio los mosquitos, chicos? De verdad Ahora no sales, ¿no? Me cago en tu raza ¡Hostia! ¡Vaya! Ahí se mueve la puta silla, tío ¡Me cago en! ¡No! ¡No! Ah, vale Segunda vida ¡Puta madre! ¡No, tío ya! ¡Padre! ¡Sí! Te veja Joder, que pesado Poniendo fuego en el suelo cuando pasa Esa chorrada la estoy en todos los videojuegos Son unos pesados Poniendo fuego Por donde pasan y cosas así Mierda, tío Joder ¿Qué hace? Míralo, es que tarda muchísimo en cargar, tío Es que es increíble Es que no es normal Es una mierda de arma Aunque la tunees, da igual El sistema de cargar el arma es basura Joder Cardos Tendencia Estadounidense Dispute R 17 Es Sintra El El No, me he equivocado Quería pegarle el estallido Ese tío Joder Míralo, es que es horrible el arma Tío ¿Cómo hacéis un juego que está guapo? Con basura de armas Tío, me da igual que tiene el láser No pueden tardar tanto en cargar Es horrendo Joder ¿Qué dices, tío? Encima no se va hasta el fondo Se queda ahí para volver a golpear Tío, qué tramposo Vamos No, no se va hasta el fondo No, no se va hasta el fondo Vamos Vamos, cargan Me interrumpo su ataque Para hacerle uno Mira eso, mira eso, tío ¿Cómo puede tardar tanto, tío? Qué basura es esa, tío Cago en... Mierda 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 Pero, por favor O sea, por favor La mitad de la vida No me has dado a mí He estado en el suelo Hostia puta, tío No me has dado a mí Mira eso, tío Una hora para cargar Es que no se lo perdono, tío No se lo perdona, director Es un hijo de puta Es un hijo de puta No puede tardar tanto en cargar el arma, tío Te tiras siete ballestas Y ya Fuera Cuatro o cinco segundos Un segundo es importantísimo Para el combate No se lo perdón, tío No se lo pierde Un segundo es importante No se lo pierde ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Joder, tío! Es que qué perros que son, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Que no te deja salir! ¡Increíble, loco! O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Madre mía, tío! ¡No sabe hacer videojuegos, tío! ¡No me deja mover! ¡No me deja moverme de ahí! ¿Qué es eso, tío? ¡Anda, venga, vete a la mierda, hombre! ¡Ahí no te puedes ni adelante ni atrás! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Está mal hecho, tío! ¡Cuando se conecte el capitán se lo diré! O sea, hace unas cosas rarísimas Yo no sé si en PC Hace esto en PC o no Pero en consola, tío ¡Hombre, me deja ahí! ¡Que no me puedo ni mover ni adelante ni atrás! ¡Vamos! ¡Teniendo sitio de sobra, loco! O sea, cambió la dirección, ¿no? ¡Ahora, vete a día, vete a se moverlo! Pfff... Desafogo, tío Menos el puto fuego y, de verdad, macho ¡Siempre están iguales los videojuegos! Joder Tu puta madre Venga, anda Fuegos y centellas, hombre La verdad Acabo de llegar a casa de Londres Vengo de Madrid ¿Has estado en Madrid? Ah, muy caro, verdad, noche buena, tío No me acordaba, tío Muy bien, me alegro, tío ¿Qué estás? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué te cuentas? Gracias por pasarte a saludar, tío ¿Qué tal con la familia, tío? Oh, me ha pillado A la puta que te parió Estoy hecho un trapo Las cuatro en el avión parado de vuelta Por huelgas aquí en Londres Hay huelgas, tío O sea, los viajes siempre Oli te dejan hecho polvo, tío No crees Uy Siempre los viajes, hermano Joder, tío Joder, tío Bien, todos reunidos ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? Cuéntame, hermano Cuéntame Joder Si quieres Ah, bueno, sí Yo también tenía Alguno que otro Me alegro, tío Me alegro, tío Me alegro mucho Es que a veces le doy al botón Y tarda la vida, tío Y eso que tengo el impuglac activado Tengo el impuglac activado Y me tarda un huevo Pues me alegro un montón Noli, en serio Aquí estamos, hermano ¿Qué es eso? Ah, como un kebab, ¿no? ¿Unos qué, hermano? Unos nobles No sé qué es eso, tío Ah, vale Bueno, bueno, bueno Sí, que estoy con la comida china Grande, ¿eh? Chino, japonés Sí, sí, está bueno Está bueno Me gusta, me gusta Vaya que sí, me gusta Joder El puto fuego, tío Es mierda de paquete Pero a estas horas No me como ni una rata Bueno Dará pereza, ¿no? Hasta ahora Es normal, tío Y más viniendo de viaje Y más viniendo de viaje Oli Uy Joder Siempre se me olvida Parezco tonto No Oh, man Pues que aproveche, hermano, que aproveche Míralo, tío, una hora Claro, claro, es que lo suyo ¿A pegar U? Espera Ahora veo lo último Vale, 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 hermano Vale, es que no me salía todo el mensaje Muy bien, muy bien, ahí te quiero ver, tío Ahí te quiero ver, crack Que eres un crack La pobre llevaba tres años sin ver a su madre por las movidas de cuarentenas en Asia Claro, ahí han sido más estrictos, seguro, ¿verdad? Claro, tío Bueno Aparte, habéis elegido bien, ¿eh? Porque Nochebuena es más familiar y Nochevieja más para salir la gente joven, ¿no? No, por decir algo, ¿no? Suele ser así Al menos aquí en España, tú lo sabes Uf Y no sabes lo que nos ha costado el billete Sorpréndeme Joder, no se da ni apuntar ya Ah, vale, claro, me imagino Caro de huevos Pero bueno Es algo, es un... Es obligatorio esto, ¿eh? Dos mil euros Fua Sí que es caro, ¿no? Con lo de la pandemia aún más Joder, mira cómo tarda el arma, tío Esto no es un returnal, ¿eh? Se nota, pero vamos Antes nos costaba como ochocientos Pues se ha subido considerablemente, ¿eh? Ahora está más del doble Hombre Mil doscientos, tío Joder, vaya que se ha subido, hermano Ahora vengo Sí, hermano, aquí estoy Joder, venga, hombre, tío A veces te hacen las cosas que, vamos No se lo pueden inventar más Voy a comer algo que si no me desplomo Claro que sí, hermano Aquí estaremos Aquí estaremos Si te apetece venir a hablar un rato Joder, tío Esto creo que estoy Si lo quieres saber Es la final del juego ya Es la final del juego De Evil West De los vaqueros Si lo quieres comprar Y no quieres ver la final No, 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 no Tío No, no, no No, no No, no No, no 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 joder, que hace, que hace venga, desde cuando te hace esos tramos tan cortos tío, es que es muy perro el juego, tío, no me has hecho un tramo corto así en todas las partidas mierda, tío no, si no se por qué se sube para arriba solo, tío, es increíble yo no le he dado para que mire arriba, tío, ¿por qué miras arriba? es increíble y encima nos cogió el disparo malo venga, voy a hacerlo ya bien porque me tiene cansado estos, por favor, estos, quete no es un retorno y lo que carga en cargar el arma es ridículo, tío casi 4 segundos y medio, 5 segundos cuando se gastan las balas no puede cargar tanto, tío eso, no? mira lo que tarda, mira lo que tarda que barbaridad que barbaridoco como puedes tardar tanto tío, es increíble mira a los que no me deja es horrible el arma tío pero cuando has hecho eso cabrón madre mía joder, he sido lento yo ahora oh damn it oh damn it Pero se me ha apartado No se puede ser más tramposo Está muy mal calificado Tiene cosas que no Ahí te das cuenta cuando un juego es visceral Pero sin... vamos Yo sé lo que me digo, señores Otra vez Me estoy tirando para atrás, tío Venga, va No, 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 no No, 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 no Tamposo, tío, el juego A veces te hace tramos muy cortos Si estás muy cerca te hace tramos cortos ¡Qué cerdo! Venga, tío, mira, mira, mira lo que tarda Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso ¿Qué tal lo encargar? No, no, no No, no, no ¿Qué pasa, tío? Madre mía, tío ¿Me está pasando algo al personaje o qué, tío? No ¿Cuándo has hecho eso, tío? Hijo de puta En ese momento me la has hecho nunca Ahora yo sí Mira eso, tío Es increíble, tío Lo odio, tío Es una mierda las armas que tienen Son bonitas estéticamente Pero no quitan casi vida Y malísimas en la recarga, tío Joder Joder, puta, tío Venga Venga Cargas hoy, cargas mañana la vida Joder, puta, tío Joder, puta, tío ¡Gracias! 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 ¡¿Why can't you just die?! ¡Gracias! 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 Vale, su tercera vida. Y última. hostia no veo nada mira cómo tardas tanto tío seguimos de la tercera vida bien vamos vamos he cogido vida al mismo tiempo tío qué manía tiene la gente de hacer eso te pones una vida pero si te ha golpeado te tiene que matar la vida te recuperan como mínimo me dejas poca vida no me quites de en medio qué manía tienen de hacer eso tío vamos vamos a matarlos de una puñetera vez chal uff no para eh pero vamos a ver a cien metros tío te tiene que caer encima tío vamos a estar un poco cerca no es a distancia venga dale ya vamos a quitarlo ya de en medio coño por qué tiras tan mal te estoy tirando de frente vale ya lo sé vamos hay que hacer esto cuanto antes para que nos venga cuanto antes esta habilidad vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Cada vez va más lento la cargada No lo entiendo Madre mía Tengo que hacerle el especial este Para que carguemos cuanto antes el siguiente especial ¡Vamos! 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 Pero ¿qué haces? ¡Te he hecho el especial! y no te lo comes tenemos hecho el especial, señores, sin nada no, me he equivocado, coño apártate increíble, tío vamos mirad, mirad, es que tardas 5 segundos en cargar para que disparar 7 o 10 balas la madre que te parió, tío, mira eso qué pesadilla, tío, de verdad es que es muy pesadilla el armamento, tío anda te hacen ir a la guerra con una puta cerilla, tío qué asco de ballesta, tío y las armas buenas tardan un montón en cargarse o sea, qué más me da corre sois unos hijos de puta tramposos, tío porque no es normal ahora sí, pero antes no, tío por qué mira para otro lado por qué no me lo explica alguien no, tío ¡Suscríbete al canal! 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 muerte ya muerte ya coño ya está, se acabó tío tomad por culo ya, hombre ¿el sigue así vivo? ah 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 muy bien tío muy bien tío ah 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 Para darle una nota alta al juego. Pero estaba muy guapo, la verdad. Ya lo hemos terminado. Bueno, ha sido corto, entre comillas. Ya son 6-7 directos que hemos hecho. 7 directos, me parece. No muy largos, pero... Ha estado bien. Vale, ¿podemos pasar esto? A ver, cargando. Ya está. Empezar nueva partida. Ya está, ¿no? Opciones, créditos... A ver si me va a dar algo especial. Nueva partida. Empieza una nueva partida en una ranura de guardado con la persona que ya haya terminado la historia una vez. Conservarás todo el progreso de tu personaje, pero la historia volverá a empezar con un desafío más difícil. A la vez que más gratificante, podrás recoger todos los secretos que hayas dejado pasar en tu primera partida. No he dejado nada pasar, eh. He mirado todos los recovecos, eh. Podrán disfrutar del multijugador desde la primera misión y tutoriales. Vale. Nosotros lo hemos jugado en fácil, no, coño. Mínimo siempre normal. Y para ser normal era frenético el puto juego, eh. Y la mitad del juego sin habilidades, porque somos gilipollas y no teníamos ninguna habilidad. Así que, bueno, señores, vamos a cortar el directo ya por hoy, porque ya hemos terminado. Y tenemos este para mañana. Lo voy a enseñar. Este tenemos para mañana. Calisto Protocol. Gráficamente un portento. Eso es 100% seguro. Si me gustó, incluso el más malo de T-Space, que dicen que es el tercero. A mí me gustó mucho el 1 y el 2. Es verdad que el tercero lo vi más flojete. Pero aún así me gustó. Me tiene que gustar sí o sí este. Han hecho un par de parches que han dicho que han mejorado el combate. Porque la gente se quejaba mucho que esquivas demasiado y cuando vienen muchos enemigos, puede ser un poco tedioso. Pero han mejorado también el combate en un parche. Creo que hace un día o dos, no lo sé muy bien. Así que mañana lo vamos a estrenar. Yo ni lo he puesto. El juego, ¿eh? Calisto Protocol. Hostia, y el final de Bill West muy patatero, ¿eh? Le dice que va a trabajar de... Bueno, le dice lo que quiere oír. Está contento con él. Se fía de él y ya está. Así acaba. Podría haber habido un poco más, tío, de cinemática. Pero bueno. Gracias a todos, chicos. Lo dejamos por hoy. Mañana continuaremos. Porque además, aunque quisiera hacer una horita de calisto, tengo que ponerlo a cargar. Porque no lo hemos... Ni siquiera lo hemos probado el juego. Así que ya para mañana, chicos. Un besito enorme. Hasta mañana. Oli. Grande. Come un poquito, Oli. Descansa, fiera. Hasta luego.